¡Los habitantes de Charlotte han marchado pacíficamente pidiendo ver toda la grabación! Estamos aquí por la desconfianza entre la policía y la comunidad, dice este hombre. He venido aquí para pedir, para exigir el vídeo completo. Los hechos tienen lugar en un clima de crispación racial que ha aumentado en los últimos dos años por la muerte de diversos afroamericanos a manos de policías blancos.